¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Farmacéuticos al Día, el programa oficial del Colegio Químico Farmacéutico del Perú. En esta ocasión nos encontramos con el químico farmacéutico Heiner Iván Mestanza Galvez, el es secretario general del Sindicato de Químicos Farmacéuticos de la DGMID y anteriormente ha sido coordinador de la coalición de gremios profesionales de la salud del Ministerio de Salud. Le agradecemos el doctor Heiner Mestanza por esta entrevista con farmacéuticos al día. ¿Cómo está? Bienvenido. Bien, ¿cómo está? Dani, bueno, gracias por la oportunidad. Un saludo a todos los colegas químicos farmacéuticos a nivel nacional, ¿no? Y bueno, estamos a tu disposición. Bien, doctor, lo que nos reúne, el tema que nos reúne el día de hoy es justamente saber cuál es la situación de todos los profesionales de salud que estaban reclamando frente al Ministerio de Salud, este, muchas otras cosas entre los nombramientos, entre los ascensos automáticos, entre el pago de este cuarto tramo de la escala salarial que estaba pendiente. ¿Cuál es la situación de los profesionales de la salud en este contexto en el que el Ministerio de Economía y Finanzas ya ha dado a conocer el presupuesto o al menos ha publicado el presupuesto que tendría para el próximo año? Cuéntenos un poco cómo va, cuál es la situación contractual de todos los profesionales que conforman esta coalición de gremios funcionales de la salud. Sí, sí, este, recientemente, como mencionas, el Ministerio de Economía, ¿no? Ya a través del ejecutivo en general ha publicado este, el proyecto de presupuesto para el año dos mil veintitrés y justamente ya ha sido, ahora viernes ha sido la presentación ante el Congreso. Bueno, lamentablemente, hay muchos acuerdos que se llegaron con las autoridades del Ministerio de Salud, pero lamentablemente no han sido considerados, ¿no? Específicamente hablando sobre un mayor presupuesto para el sector salud, ¿no? Porque en realidad a raíz de la pandemia se ha evidenciado cómo están nuestros establecimientos de salud, ¿no? Con infraestructura precaria, falta de personal, falta de equipamiento, entre otros. Entonces, se pedía un mayor presupuesto para el sector salud. Y en ello también se estaba considerando la revalorización para los profesionales de salud, que, bueno, en el dos mil diecisiete se firmó un acta de acuerdos con las autoridades de ese tiempo, que data, pues, este, de dos mil diecisiete y se iba a cumplir hasta el dos mil veintiuno. Y son cuatro tramos. El dos mil dieciocho se cumplió el primero, el dos mil diecinueve el segundo, el dos mil veinte y dos mil veintiuno, bueno, no se ha considerado, y bueno, entendemos también por la situación de pandemia. Y bueno, este, el dos mil veintidós se ha dado el cincuenta por ciento del tercer tramo, esperamos que el otro cincuenta por ciento, como esté estipulado, y también ya está dentro del presupuesto de dos mil veintidós, se dé a inicio de noviembre de este año, que debió darse desde enero de este año, pero bueno. Entonces, pero el cuarto tramo, que debió concluirse, como repito, el dos mil veintiuno, se había llegado a un acuerdo de que iba a ser para el dos mil veintidós, desde enero del dos mil veintidós, pero lamentablemente no ha sido considerado. Es cierto también que las autoridades de Minsa nos nos mostraron algunos documentos donde figuraba, ¿no? Este pedido y se había enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. Asimismo, el ascenso automático, ¿no? Esto como un reconocimiento a los profesionales de salud, ¿no? Que tienen ya varios años en el Ministerio de Salud, ¿no? Pasan de siete u ocho años, pero siguen, seguimos al mismo nivel. Entonces, este ascenso se iba a dar, como repito, como un reconocimiento a la experiencia, de repente a la especialización, entre otros, pero lamentablemente tampoco ha sido considerado, ¿no? Asimismo, el tema de nombramientos para los CAS indeterminados, ¿no? Hay compañeros que tienen años ya como como CAS y lamentablemente, pues, también no se especifica en ese presupuesto cuántos van, qué porcentaje sería nombrado, ¿no? En realidad no nos está especificando aparentemente un presupuesto para los CAS indeterminados, o sea, los CAS que llevan más de cinco o seis años ya como como contratados, ¿no? Asimismo, pues, también lamentablemente en el sector salud hay personal por terceros, ¿no? Que llevan, pues, diez incluso más años sin seguro, sin ningún derecho laboral y es lamentable, pues, ¿no? Eh, y así entre otros, que lamentablemente, como repito, no fueron considerados dentro de este presupuesto dos mil veintitrés, ¿no? Entonces, eh, justamente nosotros ya incluso antes de dos mil siete, nos hemos organizado, antes, eh, las asociaciones de remieles lo hacíamos por separado, pero ahora, eh, nos hemos unido, y prácticamente todos los los profesionales de la salud estamos comprometidos, hemos integrado una gran una gran coalición de gremios profesionales de la salud, ¿no? Incluso también están acompañándonos profesionales que forman parte de la once cinco tres, ¿no? Este, por ejemplo, hablando de profesionales del Ministerio Público, eh, profesionales de la salud del Ministerio de Defensa, ahí tenemos, eh, por ejemplo, los profesionales de la salud pertenecientes a la Marina, a la Fuerza Aérea, a básicamente, este, a lo que es la Fuerza Mara, ¿no? Marina, el Ejército, eh, la Fuerza Mara en su totalidad, ¿no? Entonces, eh, también nos acompaña, pues, el Ministerio, los profesionales del Ministerio Interior, Ministerio Público, ¿no? Eh, el profesionales del Instituto Nacional Penitenciario, y, eh, en ellos, con ellos en conjunto estamos, eh, haciendo valer nuestros derechos, ¿no? Entonces, eh, justamente hay una PEA de más o menos ciento treinta y siete mil, eh, profesionales y también algunos técnicos que son beneficiarios de la once cinco tres, ¿no? Pero que realmente se van a ver, nos vamos a ver afectados porque no se está considerando este reconocimiento relacionado a la cuarta etapa de la fase salarial, que como respeto, debió darse de dos mil. Sí. Desde el primer mes. Doctor, doctor Mestanza, eh, el este, este proyecto, este presupuesto que ha presentado el Ministerio de Economía y Finanzas para que sea aprobado, eh, todavía hay una posibilidad de que se pueda incluir dentro de este presupuesto alguno de los requerimientos, eh, o el aumento del presupuesto para que se pueda cumplir con alguna de las promesas, eh, de este gobierno. ¿Hay una esperanza para ustedes todavía? Mire, justamente, eh, miembros de esta gran coalición, coalición de gremios personales de salud, estamos en constante coordinación, y bueno, en reuniones, sobre todo, con autoridades, tanto del Congreso, y también hemos enviado varios documentos con las autoridades, para las autoridades del MED, y también el Ministerio de Salud, y el mismo Presidente de la República para tener una reunión y ver realmente sobre ese tema que nos preocupa de sobremanera para llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, ya se han girado los documentos respectivos, esperemos que haya predisposición, y bueno, este, lamentablemente a veces tenemos que llegar a acciones gremiales como plantones, eh, huelgas, etcétera, ¿no? Y justamente, pues, este, para este martes también se ha programado ya una acción gremial, ¿no? En los exteriores del Ministerio de Salud, por lo que, eh, se hace de conocimiento a todas nuestras bases, a todos nuestros agremiados, para que nos acompañen en esta lucha, ¿no? Constante, en realidad, nuestros derechos han sido postergados por años, y ya es tiempo, pues, de que también, este, el Ministerio de Salud, o en suma, el Poder Ejecutivo, cumpla con lo, con lo pactado. Eh, también, también le comento que nosotros, eh, a través de los lineamientos de la negociación colectiva, estipulada, pues, por, por el, por el Ejecutivo, hemos, este, justamente, hemos estado en negociación colectiva con el Ministerio de Salud, en los cuales, eh, hay algunos derechos que se han negociado en trato directo, negociación colectiva tiene, tiene tres partes, el trato directo, el tema de la conciliación, donde actuó con un intermediario del Ministerio de Trabajo, y bueno, realmente, más o menos, veintiocho puntos, seis, hemos acordado en trato directo, y los demás, bueno, van a ir al lado de Vitral, dado que no se ha llegado a un acuerdo. Pero en trato directo, justamente, el tema del ascenso automático, por ejemplo, que es, eh, parte de, que tiene, también que ver con el tema del presupuesto, eh, se, se aceptó, ¿no? Pero, imagínense, entonces, no se está respetando, eh, la negociación colectiva, porque tampoco se ha consolidado dentro del presupuesto. Bueno, en suma, tenemos, sí, la esperanza de que se pueda coordinar, se pueda llegar a un acuerdo, y para ello, estamos pidiendo las, las reuniones, pero las acciones gremiales, de hecho, necesariamente tienen que ir. Doctor, usted tiene a la mano, eh, y cuánto es el presupuesto, cuánto es lo que se ha aprobado para el presupuesto de salud de este año, y en qué porcentaje, o en qué cifra, este, ustedes desearían que se pueda incrementar para poder cumplir, eh, con la, con las promesas de, este, y el pago de la, de la cuarta escala salarial, para el pago de los ascensos automáticos, cuánto es lo que, cuánto es lo que requeriría de aumentarse el presupuesto para que se pueda cumplir con estos acuerdos. Bien, eh, básicamente nosotros, eh, en, en el año, eh, dos mil veinte, donde el actual presidente estaba como candidato, se comprometió a aumentar el presupuesto para el sector salud, ¿no? En no menor del seis por ciento, firmó un acta, ¿no? Es realmente una reunión eh, nacional, viación que hicimos que también se invitó, en verdad, esa, a candidata que también que pasó hace una vuelta, y ahí se comprometió el presidente actual, ¿no? A mejorar el sector salud, y ahí se estipulaba, pues, un presupuesto al menos, no menor del seis por ciento, ¿no? Y, bueno, eh, lamentablemente, pues, en este año dos mil veintitrés, incluso el presupuesto es menos que el dos mil veintidós. En suma, hablando de porcentajes, eh, en promedio, y es lamentable que lo diga, pero no llegamos, eh, ni al tres punto cinco por ciento, ¿no? A diferencia del tres punto cinco por ciento del presupuesto, ¿no? El PBI. Y a diferencia, pues, de nuestros pares, ¿no? Tanto nuestros países vecinos, que incluso son pasan de de cinco por ciento, ¿no? Entonces, incluso hay países ya, este, eh, desarrollados que le da mucha importancia al sector salud, y su presupuesto incluso está sobre el once por ciento, ¿no? Pero, lamentablemente, en nuestro país, el tema del sector salud parece que va a ser siempre postergado, por lo cual nosotros como animalistas no solamente vemos mejores económicas, sino también velamos porque tengamos un mejor sistema de salud, ¿no? Como repito, mejores hospitales, mejores, eh, o bien equipados con, sobre todo, con especialistas también, ¿no? Entonces, eh, en base a ello estamos luchando, pues, para que esto sea realidad. Esperamos que las autoridades, el ejecutivo, y también los congresistas ahora puedan, eh, apoyarnos porque la salud está en todo, es el principio de todos. No hay salud, prácticamente no hay nada, ¿no? Entonces, hay que darle, hay que priorizar a a a este ministerio, ¿no? Darle más, pues. Doctor, este martes ustedes han programado un plantón frente al Ministerio de Salud, y sin embargo, tienen programado también ir a la huelga. Alguno de los gremios que conforman esta gran coalición de profesionales de salud tiene pensado irse a la huelga indefinida. ¿Cómo están programando las acciones frente a este presupuesto del Ministerio de Economía y Finanzas que no contempla en los acuerdos con el Ministerio de Salud? Bien, sí, efectivamente, eh, ya por el momento hemos acordado realizar un plantón en los exteriores del Ministerio de Salud este martes a partir de las nueve de la mañana y posteriormente eh esperamos que nos reciban y de que dependerá de las autoridades pues, ¿no? Este, ver un presupuesto mayor, ¿no? Referente a presupuesto para para el sector salud y en suma también nuestras demandas y dependerá de ello las futuras eh acciones gremiales que podamos que podamos realizar porque justamente la norma nos avala, ¿no? La huelga también está dentro de ello, pero de hecho esperamos que no lleguemos a ello porque en realidad nos perjudicamos eh tanto a la población como los mismos este profesionales de la salud realmente nosotros no debemos a la población pero ya en casos extremos lamentablemente a veces tenemos que llegar a esas secciones gremiales, ¿no? Pidemos que realmente el Ejecutivo comprenda, ¿no? Más aún si hay acuerdos eh tratándose el acta que firmó el presidente aparte del tema de negociación colectiva y partimos también de un acta que se firmó el dos mil diecisiete referente a a lo que es este la valorización principal o refiriéndose netamente a la escala salarial donde se compromete el Ejecutivo, ¿no? Y eso se ha cumplido como repito ya en tres tramos eh y prácticamente faltaría que se dé el cuarto tramo, ¿no? Ahora el costo de vida es elevado y sobre todo también la valorización tiene una importancia tremenda porque imagínese ahora por el costo de vida y siempre casi ha sido así eh los profesionales de salud trabajan en un lugar y se desplazan inmediatamente a otro lugar, ¿no? Porque es así, o sea, la valorización prácticamente es poca en el Ministerio de Salud y es por eso que la importancia, la importancia que tiene el tema de de incremento de las remuneraciones porque eso eh justamente también conlleva, ¿no? A la a de repente hacer una especialización, una maestría, y de hecho todo eso ello va a ser aplicado en beneficio de de los pacientes, en beneficio de la población, ¿no? Eh y bueno, ya también este ha sido demostrada la valía, ¿no? De los profesionales de la salud, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no? Incluso pues muchos ofrendaron su vida, ¿no? Entonces, y también este organizaciones como la Organización Mundial de la Salud en su setenta y cinco ABA asamblea también eh reconoce eh la importancia pues de tener un un ambiente eh que sea agradable para el trabajo y así mismo también da los lineamientos pues para una mejor valorización del personal de la salud, ¿no? Entonces, entonces tenemos pues el respaldo de de organizaciones internacionales y justamente esta setenta y cinco ABA asamblea fue realizada el veintidós de mayo del dos mil veintidós, ¿no? Eh establece con cómo proteger y salvar los derechos de los trabajadores de la salud y asistenciales además de promover y garantizar unas condiciones de trabajo dignas, ¿no? Entonces este documento plantea medidas complementarias en torno a cuatro ámbitos, ¿no? Estando uno de ellos relacionados a la incorporación del programa de trabajo decente que aborda la remuneración justa, ¿no? Entonces eh y sobre todo también que sea equitativa, ¿no? La protección social y las condiciones propias del entorno de trabajo. En suma eh eso también mire una valoración principal acorde también este eh prácticamente evitaría el el la salida a veces incluso hasta el extranjero de profesionales de la salud, ¿no? Entonces eh incluso también de una institución a otra, ¿no? Eh por ello, ¿no? Y entre otros fundamentos es necesario pues que el estado cumpla por mejor mejorar las condiciones de trabajo y en suma también la valorización de los profesionales de la salud. que han sido posteriores por años. Así es doctor, ¿cuántos profesionales químicos farmacéuticos y cuántos profesionales en total profesionales de la salud se van a ver perjudicados por este presupuesto que no contemplan los aceptos automáticos, los nombramientos y el pago de esta cuarta eh escala salarial? ¿Cuántos profesionales van a estar inmersos en este perjudicados eh químicos farmacéuticos y también profesionales en general? Bien, en el ascenso eh básicamente mira desde los mil desde los mil eh trece no se da un ascenso, ¿no? Entonces eh y bueno y bueno que el documental del ministro justamente habían visto esta eh este transcurso de tiempo, ¿no? que ha transcurrido y realmente hay muchos profesionales como repito que tienen maestría, tenemos de de repente por ahí una especialización, un doctorado, y no son reconocidos y además el tiempo que llevan trabajando, ¿no? Y eso es justo y por eso se acordó ello también como trato directo de negociación colectiva, pero bueno, este ya se dio en el final de dos mil doce ya un ascenso y esta vez para dos mil tres se contemplaba eh un ascenso más. Entonces eh pero en suma, en suma, como le repito, eh son ciento treinta y siete mil cuatrocientos setenta y nueve eh trabajadores de salud que se verían perjudicados pues si es que ellos no no se contemplen en el presupuesto eh hablando lentamente de la valoración principal reviviendo en esa escala salarial, ¿no? y bueno, el ascenso automático también que debería darse un justo reconocimiento, ¿no? Así es, doctor. Eh bueno, qué pena que que tengamos que hablar de estos temas que no se han podido cumplir a a través del Ministerio de Economía y Finanzas, pero también a usted representa a los profesionales químicos farmacéuticos de una institución pública como es eh la DIGEMIT, que es la encargada de eh velar por eh la calidad eh eficacia de los de los medicamentos en nuestro país. cuéntenos cómo es la situación de los profesionales químicos farmacéuticos de la DIGEMIT, teniendo en cuenta que hace pocas semanas eh tuvo, tiene una nueva, una nueva directora general. Bien, sí, 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 justamente, recientemente ha habido cambios, ¿no? Eh y hemos tenido también una primera reunión con nuestra directora eh realmente se han tratado temas y que eso en un objetivo en común nuestro eh nosotros como parte del gremio sindical pues velamos no solamente por nuestros derechos sino por eh eh la institución institucionalidad, ¿no? eh entonces en base a ello se ha solicitado pues eh 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 es el anhelo de todos los que trabajamos en la institución eh por ejemplo el tema de la certificación con la OPS o MES, ¿no? Y ser una autoridad de referencia, ¿no? Ya algunos países vecinos ya han certificado, ¿no? y prácticamente nuestro país está quedando, entonces es también uno de los alineamientos con la que la actual directora comparte y se ha comprometido en hacer todo lo posible para que ello suceda, ¿no? Ojalá que también. ¿Qué usted necesita, doctor, para para obtener esta esta certificación de OPS y OMES? Bueno, sí, ya hemos tenido una precalificación, hay unas normas que faltan implementar y esperemos también que haya el apoyo pues de las autoridades del Ministerio de Salud, ¿no? La idea es que nuestra institución pueda certificar, ¿no? Y bueno, sí eh. Pero ustedes como profesionales de de químicos farmacéuticos de esta institución como gremio, ¿qué qué pedidos podrían hacer o le han hecho llegar ya la nueva dirección? Para mejorar justamente el trabajo de los que de los que de los empleados de la DIGEMID, ¿no? Sí, eh. Bueno, eh. Como repito, un tema transversal y común para todos los trabajadores es que haya que la DIGEMID certifique, ¿no? Por lo que decimos ese. Otro punto también de mucha importancia que en realidad las autoridades anteriores gestiones de repente no lo han contemplado. Ya más de treinta años que fue creada DIGEMID, pues estamos en un local que es alquilado, no tenemos local propio, ¿no? Entonces, con esos pagos que se dan, pues prácticamente ya deberíamos tener un local acorde a la identidad, ¿no? De importancia que tiene una relevancia tremenda, ¿no? A nivel de la salud pública, ¿no? Entonces, eh. Deberíamos tener un local propio, ¿ya? Con todas las, con todos los que contemplan, pues una autoridad reguladora, ¿no? Ojalá que eso se haga realidad. También se ha conversado. La doctora también está de acuerdo con ello. Esperemos, pues, que con el apoyo del ejecutivo, eso se haga realidad, ¿no? Y de hecho, eh. El tema de la institucionalidad, ¿no? Siempre prevalece, que prevalezca lo técnico, ¿no? En todo sentido. Y bueno, eh. Siempre mirando, pues, este. El factor de la salud pública, pues, en beneficio de toda nuestra población, ¿no? Bueno, doctor, muchas gracias. Eh. Le cedemos las, los micrófonos de farmacéuticos al día para que se pueda dirigir a los profesionales químicos, farmacéuticos, y también a otros profesionales de la salud que ven este programa para invitarlos a este plantón que van a hacer el día martes frente al Ministerio de Salud. Sí, sí. Básicamente, invitarlos a todos nuestros agremiados para que participen. Realmente, lo que estamos pidiendo es justo. Y hemos sido postergados muchos años. Y es momento también de que el ejecutivo, este, cumpla con los, con los compromisos pactados. Y en suma, pues, invitarlos para que participen este martes a partir de las nueve de la mañana en el frontis del Ministerio de Salud por la lucha de nuestros derechos. Bien, muchas gracias, doctor Mestanza. Eh. Amigos de Farmacéuticos al Día. Eh. Volvemos en un próximo programa. Estuvimos con el químico farmacéutico Jenner Mestanza Galvez, secretario general del sindicato de químicos farmacéuticos de la DGMI y ex coordinador de la coalición de gremios profesionales de la salud del Ministerio de Salud.